Agosto 5. Replandecer en la aflicción. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Romanos 8.35. Lectura adicional recomendada Daniel 1. Quienes están convencidos de la bondad de Dios para con ellos pueden resistir firmes ante las más extremas aflicciones. Sin embargo, no son pocos los que atribuyen otras razones para su aflicción. Algunos las interpretan como muestra de la ira de Dios. Otros consideran que las aflicciones demuestran que Dios los ha abandonado. Hay quienes piensan que las pruebas no tendrán fin y no se molestan en meditar acerca de una vida mejor. Una vez que la mente ha quedado limpia de tales errores, encuentra paz y descanso. El sentido de este texto es que, con independencia de lo que suceda, debemos mantenernos firmes en la creencia de que Dios, una vez que nos ha abrazado con amor, nunca deja de preocuparse con nosotros. El apóstol no se limita a afirmar que nada puede impedir el amor de Dios, sino que el conocimiento y la viva conciencia de su amor son tan intenso en nuestros corazones que desplandece en las tinieblas de la aflicción. Porque, tal como las nubes pueden eclipsar el resplandor del sol sin llegar a privarnos por entero de su luz. Así también Dios envía los luminosos rayos de su favor para que atraviesen las tinieblas de la adversidad y así impedir que caigamos presos de la desesperación. Ciertamente, es como si nuestra fe, despaldada por las promesas de Dios, recibiera alas para ascender hasta el cielo, dejando atrás todos los obstáculos que se interpongan en nuestro camino. Es cierto que las adversidades son muestras de la ira de Dios cuando se consideran por sí solas. Pero cuando vienen antecedidas por el perdón y la reconciliación, podemos estar seguros de que, aun cuando nos castiguen, Dios jamás olvida su misericordia. La adversidad nos recuerda aquello que merecíamos, pero también atestigua que nuestra salvación es objeto del cuidado de Dios, el cual nos brinda al llevarnos al arrepentimiento. Meditación. ¿Cómo seríamos si jamás nos enfrentáramos a aflicción alguna? Seríamos como niños más criados. Dios, en la aflicción, nos lleva a su gimnasio para entrenarnos y prepararnos para la comunión con Él y su reino. Vuelve la vista atrás hacia las mayores aficiones de tu vida. ¿De qué manera las ha utilizado Dios para tu beneficio espiritual? Agosto 5 Hoy puedes persuadirte de que eres más inteligente que Dios y que puedes escribir tus propias reglas o de que te someterás en humildad a su sabio llamado. A menudo es algo sutil, casi pasa desapercibido, pero tiene grandes implicaciones en nuestra manera de vivir. Tú y yo sobrepasamos los límites de Dios debido a que hay momentos en nuestra vida en que nos convencemos a nosotros mismos de que somos más inteligentes que Dios. Nos decimos que lo que Él dice está mal, que lo malo no es tan malo al fin y al cabo. Nos persuadimos de que podemos desobedecer a Dios y que, aún así, todo sabrá bien al final. Nos decimos que nuestra forma de hacer las cosas es mejor que la de Dios. La gran mentira que alimenta todo esto es que hay vida del otro lado de los límites que el omnisciente y sabio Dios ha puesto para nosotros. Es la primera mentira que se dijo, la cual fue agrazada y realizada en ese terrible momento en el Edén. La humanidad ha creído esa mentira desde entonces. El salmista dice, jamás me olvidaré de tus preceptos, pues con ellos me has dado vida. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento a sencillo. Salmo 119, 93. 99, 130. Esa es la perspectiva de Dios. Aún así, un esposo quizá piense que puede criticar y demandar cosas a su esposa y que todavía su matrimonio estará bien. O tú, tal vez, llegues a pensar que puedes gastar más de lo que ganas y que, al final, tus finanzas estarán bien. O podrás pensar que puede permitirte ser lucidioso sin dañar tu corazón. De mil maneras nos decimos a nosotros mismos que, de una u otra forma, somos la excepción a las reglas de Dios. Todo esto demuestra que tenemos corazones errantes que aún son susceptibles a las mentiras del enemigo. A nuestros corazones errantes no siempre les gusta lo que Dios dice que es bueno, correcto, verdadero, amoroso y puro. En algunas ocasiones lo que Dios dice que es lo mejor no parece ser lo mejor a nuestros ojos. Y algunas veces lo que Dios dice que es tan mal no aparenta ser tan malo. En esos momentos somos un peligro para nosotros mismos porque hemos aceptado algo completamente irracional. Pensar que sabemos más que Dios es la más alta ilusión del pecado. Es una peligrosa y destructiva emocionalidad de la moral. Esto no nos lleva a nada bueno. Nunca resulta ser la vida que estamos buscando. Proverbios 16.25 capta esta ilusión con pocas, pero poderosas palabras. Hay caminos que al hombre le parece recto, pero que acaban por ser caminos de muerte. Esta tentación de soy más listo que Dios es un argumento más a favor de nuestra necesidad diaria de la gracia. Es otro lugar donde debemos ser liberados de nosotros mismos. Nos recuerda una vez más que ninguno de nosotros ha sobrevivido sin la misericordia rescatadora de un Redentor, siempre presente y siempre dispuesto. Corre hacia esa misericordia una vez más hoy. Para profundizar y ser alentado, Proverbios 6.20-23